Y al puro ritmo de huapangos, amigos de grupos Sigma Norte, compadre, avanzamos con más los temas Y márcales, compadre, William Ay, ay, ay Un saludito para toda la raza Un saludito para toda la raza Un saludito para los amigos, saludos con Sigma Norte, compadre ¡Adiós, mamás! Zona empresa llegó el coyote Zona empresa llegó el coyote Cuando llegó al gallenero Quería robarse mis pollas Quería robarse mis pollas Pero yo llegué primero Zona empresa llegó el coyote Tengo una gallina vara Tengo una gallina vara Que siempre ha estado colecta Me encanta estar en el nido Me encanta estar en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallina vara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un saludito para la raza Coahuila Tamaulipas, camarada Con la Houston, Texas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y puro ciguano De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas Señores, traigo un saludo Soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco Primo hermano del cuero De Reinos a Tamaulipas Tengo una gallina vara Tengo una gallina vara Que siempre ha estado colecta Me encanta estar en el nido Me encanta estar en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallina vara ¡Tengo una gallina vara! ¡Vamos viejo! ¡Oy nomás! Sí, zapatele bonito, compadre Zapatele bonito, compadre Eso que dice Música Hoy ya se reventó el colombio Donde ya se colombiaba Ya se le acabaron los gozos A la joven que yo amaba Y el querido, pabido, nabido Donde está el pasanabida Componiendo esos cereros Arreglándose el peinabido La siga del pabido, nabido El cordón del chorobel Música ¿Qué quiere hacer mi amigo? Tres cosas de meter Bueno, si ya voy el caballón Con las piernas pa' correr Bienvenido, pabido, nabido Donde está el pasanabida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinabido La siga del pabido, nabido El cordón del chorobel Oye, nubes Música SIGMAROR Como más lo sea para todos ustedes Algo más lo que abarcamos Con todo el repertorio musical